En Dios está callada toda mi alma Él es mi roca y mi salvación Porque Él es toda mi esperanza Es mi refugio y toda protección De quien yo he de temer si Él conmigo está Él es mi fortaleza, del mar me librará De quien yo he de temer si Él conmigo está Él es mi fortaleza, del mar me librará Y aunque venga contra mí A mí no llegarán Porque estando en el Señor De mi Dios huirán De quien yo he de temer si Él conmigo está Él es mi fortaleza, del mar me librará De quien yo he de temer si Él conmigo está Él es mi fortaleza, del mar me librará El Dios está callada toda mi alma Él es mi roca y mi salvación Porque Él es toda mi esperanza Es mi refugio y toda protección De quien yo he de temer si Él conmigo está Él es mi fortaleza, del mar me librará De quien yo he de temer si Él conmigo está De quien yo he de temer si Él conmigo está Él es mi fortaleza, del mar me librará De quien yo he de temer si Él conmigo está Él es mi fortaleza, del mar me librará 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 Él es mi fortaleza, del mar me librará